Se viene Julieta, Nayir Calvo, una de las mejores del certamen. Hay puntajes buenos, eh. Dice que va a ser una cumbia diferente. Música, país, pero ¡vamos! La corografía me gustó, sí también vi que estaba un poco lenta. Sí, un poco, perdón, Annie, que te corte. La corio intentamos, como si bien dicen, es un poco lenta y después cambia, intentamos hacer como una historieta, que primero se conocen y después se arranca como lo más kenchi, cuando la música también sube un poquito. Pero sí, es verdad que es más tranca al principio. Claro, como veníamos escuchando, la cumbia, cumbia, esto como lo vimos como un poco reggaetonero, o por lo menos en mi caso también. Pero estuvo muy bien, me gustó. Es una cumbia, digo, que no se malentienda, que seamos un reggaetón, eh. No, por supuesto, lo sé, es una cumbia, sí, sí. Es una visera. Perfecto, bueno, mi nota va a ser esta, chicos. Señores, ahí está el voto del señor Hernán Piquín para ellos. Entonces, ¡siete! Excelente, excelente, porque tenemos treinta y dos.